Si no me dan de beber, lloro Me encuentro llorando de melancolía Me encuentro llorando de melancolía ¿Por qué no me han dado el trago del día? ¿Por qué no me han dado el trago del día? Si no me dan de beber, lloro 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 Si no me dan de beber Estamos en la casa de la familia Pérez Canta que te canta y nada que se bebe Canta que te canta y nada que se bebe Si no me dan de beber, lloro A beber Aguardiente Y tú querías swing, toma swing Ya sabes mi gente, a beber en estas navidades Con la música de mi son tropical Para bailar y gozar Dame mambo, dame mambo Eso es lo que yo quiero Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí hemos venido, aquí está la tuya. Aquí hemos venido a beber de ron que tiene escondido. A beber de ron que tiene escondido. Si no me dan de beber, lloro. 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 Si no me dan de beber. Vengo de muy lejos a felicitar. Vengo de muy lejos a felicitar. Si no me dan un trago, arranco a llorar. Si no me dan de beber, lloro. 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 ¿Cuál es la tuya? No, 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 no. No, 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 no. Yo me veo hasta las lágrimas, hasta el año que viene. Lluve la mano, sube, lluve la mano, sube, lluve la mano, sube, lluve la mano, sube. Dame mambo, dame mambo.